Hola, buenas noches, bienvenidos a El Faro de este 15 de abril. Felicidades, por cierto, a los alicantinos que, bueno, no pueden celebrar como cada año su devoción por la Santa Fat, pero que seguro que llevan en su corazón el firme deseo de compensar a la reliquia el año que viene. Miren, aglomeraciones, gracias a Dios, no ha habido en el Yogaret de la Santa Fat de Alicante hoy, pero sí que se empieza a aglomerar el acceso a los nuevos liderazgos en el Partido Popular. Dos no son multitud, pero ya son más de los candidatos que había hace unos meses a liderar la organización. A Isabel Bonich se le acaba de sumar un, bueno, ¿cómo se llama así?, un outsider, desconocido casi, el audaz alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, que hace unos días estaba aquí, en El Faro, defendiendo la continuidad de la nuclear de confrentes y el apoyo del Estado, o reivindicando el apoyo del Estado, por si la central se iba del Valle de Ayora, con lo que se supone, y ahora, bueno, pues reaparece, reaparece para sumarse a esta carrera, no anunciada, pero que ya empieza a generar expectativa. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha pasado ya su cuarentena, sus huestes han atravesado el desierto y ven la luz al final del túnel, quizás animados por la gestión errática, crispadora y desastrosa del Botanic. El Partido Popular ambiciona el poder, huele el poder, es partido el poder, y desde hoy a este verano, allá por julio, serán más los candidatos seguramente que acudan a esta fiesta. Sin embargo, un partido de gobierno como el Partido Popular requiere de un final feliz para la renovación de sus liderazgos. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace a estas horas es si serán capaces de consensuar una dirección que recoja las distintas sensibilidades de los populares de Alicante, de Valencia y de Castellanos, y por el contrario, aquello acaba con varias candidaturas enfrentadas en un congreso a cara de perro, eso sí, cosa que sin duda alguna provocará una fiesta de pijamas entre los partidos de la izquierda. Bien, hoy en el Faro, capítulo 1 de la carrera por el poder en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Al río, Jesús Montesinos. Monti, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Aurora. Carmen Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Lucy Vaz. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Varona. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Encendemos el Faro. Como decíamos, es curioso, ¿no? La paradoja que en la actualidad envuelve el futuro inmediato o a medio plazo del Partido Popular es que todo el mundo habla de esa carrera por el poder, pero no hay ni siquiera un congreso convocado, con lo cual ahí se produce esa doble dimensión. La novedad de las últimas horas es que a Isabel Bonich, que es la única persona que ha reconocido que quiere renovar su liderazgo en el partido, le ha salido un competidor de forma oficial, que de forma, digamos, leal, ha comunicado a su única rival hasta el momento que se va a presentar. Él es José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, y bueno, para quien no lo sepa, también es coordinador general del Partido Popular en la provincia de Valencia. Señor Anaya, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, yo sé quién es usted, pero seguramente la mayoría de los valencianos no lo sabe. Por favor, preséntese en sociedad más allá de que sabemos que es el alcalde de Ayora. Bueno, pues algunos sí que lo sabrán porque sabes que celebramos el primer corte de la miel y que somos un municipio muy visitado en el mes de octubre y entonces seguro que nos conocen. Pero bueno, me presento, soy José Vicente Anaya, alcalde de Ayora. Ganamos unas elecciones en 2011, hemos revalidado la mayoría absoluta en 2015 y en 2019, con lo cual tenemos un escenario hasta 2023 de gobernar un ayuntamiento modesto como es el de Ayora, que era con 5.300 habitantes. Y fui miembro de la gestora con el presidente Juan Ramón Azuara al frente en los momentos convulsos del partido en un momento determinado. Y en este momento pues soy coordinador general del partido con Vicente Monpo, con mi presidente, y al cual estoy agradecido por el nombramiento en su momento. Y nada, este es el bagaje que tengo político y está a disposición de todos los afiliados en este momento pues para encabezar una candidatura que creo que puede ser ilusionante. Señor Anaya, la noticia saltó ayer a última hora. Usted, digamos, ha cumplido con elegancia, con ciertos trámites y ha comunicado a su actual presidenta, a la líder de su partido en la Comunidad Valenciana, que es Isabel Bonich, que se va a presentar. ¿Qué le ha dicho después de comunicarle esta novedad? Porque hasta ahora lo que decía es que ella es que no conocía a nadie que quisiera, digamos, disputarle esa posición. Y así me lo hizo saber ayer, que no lo sabía tampoco. Es decir, ella ha sido, como yo he sido con ella, muy leal, muy respetuosa. Tenemos amistad, somos compañeros de partido, nos respetamos mutuamente. Y ante todo está la lealtad. Es decir, es una cosa que quiero llevar y que tengo por bandera, la lealtad a mis dirigentes en un momento determinado, pero también con el respeto hacia los afiliados. En este sentido, mi conversación con Isabel fue muy distendida, muy bien. Ella siempre ha defendido las primarias en este partido, con lo cual no tenía nada que decir. Así me lo hizo saber y así me lo dijo. Y encantada de que participara en esta carrera de fondo los dos. Y bueno, pues con el respeto mucho y con el respeto de no embarrar del terreno de juego palabras textuales, tenemos ese compromiso mutuamente de intentar llegar al final y que los afiliados decidan quién considera que debe ser el que lidere el Partido Popular a partir de que se convoque el Congreso y se realice el Congreso. Y con esos parámetros vamos a trabajar. Digamos que usted, digamos, levanta la mano y dice aquí estoy yo para un Congreso que realmente no está ni siquiera convocado. Es cierta paradoja en ese sentido. ¿Le ha pegado usted fuego a una mecha que no sabemos dónde acaba? Es un proceso hasta ahora muy taimado. No se está hablando, pero en el ámbito periodístico. El partido todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto. No, pero de la misma manera que ella ha tomado una decisión de presentarse en una reelección, que lo podría haber hecho en cualquier otro momento, yo decido también tomar esta decisión de presentarme sin ningún problema por ninguna de las dos partes, como he dicho. Entonces, es decir, al final hay una cuestión que nos lleva a tomar esta decisión y que pongo encima de la mesa, que es el sentir de muchos afiliados, de muchas personas que a lo largo de este periplo de Congreso provincial hemos tenido oportunidad de estar con muchos de los alcaldes y concejales y presidentes del partido en este caso. Hemos visto inquietudes por parte de todos, hemos visto deficiencias del partido con respecto a ellos que hay que corregir y ese es el motivo que nos lleva, básicamente. Es decir, un respeto al afiliado, un respeto a los alcaldes y concejales que están representando al Partido Popular en todas las provincias de Alicante, Valencia y Castellón y a partir de ahí trabajar para que esa reivindicación que nos hace llegar por parte de todos las podamos plasmar en un proyecto que todo el mundo colabore dentro del Partido Popular y luego a partir de ahí pues ya entraremos en otras batallas de conseguir que la sociedad valenciana y los valencianos nos puedan aceptar en otras instituciones. Le quiero preguntar, señora Naya, un segundo, le quiero preguntar, perdona que le interrumpo, porque le quería preguntar precisamente por eso, ¿cuál es su fórmula? ¿Cuál es, básicamente y brevemente, qué quiere aportar usted a su partido que no se esté presentando en la actualidad o que no se esté ejecutando en la actualidad? ¿Cuál es la novedad que usted...? ¿Cuál es su opinión? Sí, quizás la manera de ver las cosas desde otro punto de vista. Es decir, siempre estamos abogando a la regeneración de los partidos y yo pienso que también es momento de regeneración. Pienso que es momento de recuperar también ese orgullo del Partido Popular. Mucha gente ha perdido en el sentir de expresar que es del Partido Popular. ¿Por qué tengo que decir que no soy del Partido Popular si soy del Partido Popular? Eso se ha perdido en muchas de las ocasiones. Y ese orgullo de pertenecer a una organización que ha sido bandera en esta comunidad no lo podemos permitir desde el Partido Popular. Somos un partido de gobierno y, a partir de ahí, el partido de gobierno se crea desde las bases y tenemos que conseguir que esas bases nos lleven a esas cuotas que conseguimos en un momento determinado. Bueno, nosotros, ¿qué queremos aportar con este proyecto? Frescura, unión. Esto no vale familias, esto no vale si yo sale uno en contra de uno, sale uno en contra del otro. No, al contrario. Aquí todos somos necesarios, todos somos complementarios. Queremos recuperar a todo el mundo, el que estuvo en su momento, el que ha salido y el que está por llegar y formar una familia, como fuimos en unos momentos, que dieron unas mayorías absolutas, que hicieron mucho por esta comunidad y es lo que vamos a recuperar. Es decir, ese va a ser nuestro máximo empeño. Sobre todo, recuperar esa masa social de afiliados, que son los que nos tienen que llevar a liderar las instituciones. Pero seguramente, señora Naya, seguramente eso lo querrá cualquier candidato que se presente a liderar su partido. En ese caso, permítame que le pregunte, ¿cuáles son sus referentes? Todos tenemos referentes, el deporte, la cultura, la economía. ¿Cuáles son sus referentes políticos? El primer referente que tengo en este mundo de la política es mi padre, fue alcalde del 83 al 87 y fue el que me enseñó el camino del respeto mutuo hacia todo el mundo. Y a partir de ahí, ese respeto es el que voy a intentar trasladar, como he hecho desde el Ayuntamiento de Ayora hacia todos mis vecinos y que quiero trasladar también a todos los afiliados y simpatizantes de la comunidad valenciana. Respeto a unas siglas. Ese respeto se lleva desde el corazón. Cuando tú crees en un proyecto, llevas a liderar una comunidad autónoma, un ayuntamiento, una diputación. Eso es lo que hay que conseguir. Hay muchas fórmulas de hacerlo. Yo he conseguido en mi ayuntamiento tres mayorías absolutas con mi trabajo, con mi gestión y también dedicándome a las personas y a las familias. Es decir, en este caso mi dedicación va a ser hacia los afiliados. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar a su presidente, en este caso, o a su presidenta. Necesitan escuchar nuevas iniciativas, recoger esas iniciativas y plasmarlas luego en documentos que lleven a un proyecto de partido que todo el mundo pueda reconocer como propio. Y esa fórmula es la que tenemos que seguir. Es decir, ese respeto que tenemos todos los demás y a la vez ilusionar a todo el mundo para que eso lo pueda recibir. Esa ilusión que queremos recuperar es lo que nos lleva a encabezar este proyecto. Entonces, si nos tuviésemos ilusionados, si yo no tuviese esa ilusión de que creo que puedo aportar mucho al partido, no lo haría. Desde hace mucho tiempo llevo aportando cosas al partido, desde la gestora, ahora desde la coordinación. Y creo que podemos hacer grandes cosas. Y creo que el partido se merece que, de alguna manera, refresquemos esas ilusiones que están soterradas ahí abajo, en unos bajos fondos que no nos han hecho mucho bien y que tenemos que recuperar y conseguir subirlos a la superficie para que la gente nos pueda reconocer como un partido de gobierno. José Vicente Anaya, hoy alcalde de Ayor. El futuro Dios dirá. Gracias. Buenas noches, Bananit. Muy buenas noches. Monti, ¿cómo ves esto? Vamos a ver, recorramos el tema del principio. Cuando se convocó el Congreso, cada uno de los candidatos tiene que presentar un número de avales suficientes para poder ser reconocido candidato. Entonces, bien, en ser didáctico en eso, ¿no? Claro. No pueden ir cinco allí. Hay unos avales que son X miles, es lo que sea. Dos, el PP está desmovilizado completamente desde hace años. De cifras astronómicas que se hablaban de militantes hace solo cuatro, cinco o seis años, en estos momentos podemos hablar de centenares. En Castellón, por ejemplo, que es lo más reciente, de hablar de 12.000, 10.000 que podían votar hace unos cuantos años, hemos llegado a hablar de 1.000, 1.500. Eso forzando mucho. Dos, digo tres. Al final, quienes van a decir a quién van los avales de cada uno son 100 personas, 50, que son los grandes hombres claves de las comarcas, de la ciudad, históricos, más recientes. Entonces, yo diría que son un poco la carne dura del partido, no los militantes que andan soltos por ahí, sino alguien decidirá todo ese tipo de cosas. Eso nos va a llevar a saber ya entonces quién se presenta. Cuando tengamos claro quién se presenta, va a aparecer un fenómeno curioso. ¿Qué piensa Madrid de quién son los que se presentan y qué va a pasar? Isabel Bonix no tiene más remedio que seguir diciendo que se va a presentar, porque el día que se decida que no se va a presentar ya no vale nada. Entonces, tiene que decir que se va a presentar hasta el día que Casado o Superteo le diga ¿Qué te parece lo de senadora territorial? Ah, por mi apelliz, eso estaría, ve. Y entonces se ha acabado ya Isabel Bonix. Ayala, Anaya. Anaya. Pues puede ser que tenga vales suficientes. Por supuesto, el investido es Carlos Mazón. Claro, la mano de ellos ha dicho Carlos Mazón. Pero no ha dicho Carlos Mazón. Ha dicho Carlos Mazón. No ha dicho que va a presentarse. No, como va a decirlo, el día que lo diga, pasa lo mismo que con se lo ponía. También pierde valor. O sea, tiene que ser. Viene avalado. Sobre todo, hay que entrar ya en otro apartado. Estadística. Uno de Alicante, recordar la llegada de Zaplana a Valencia desde Benidorm, uno de Alicante se trae todos los votos de Alicante en el bolsillo. Tanto los del partido como posiblemente gran parte de los votos electorales. Y una parte de los de Valencia. Uno de Valencia, en estos momentos no se trae los de Alicante y solamente tiene la mitad de Valencia. Castellón es otro negocio aparte, pero es mucho más pequeño. Es más pequeño, además. Quiero decir que todas esas cosas se tienen en cuenta con quien hace los números. Porque no solo te presentas para ser jefe de un partido. Te presentas para ganarle a Chimo Puig. Ganarle a Ribó. Ganarle a Amparo Marco. Etcétera, etcétera. Con lo cual tú cuando llegas al partido ya llegas con candidatos para cada uno de los sitios que tienes que presentar. En ese tema, Carlos Mazón es el investido porque estadísticamente da el resultado. Y ahora queda por saber qué puede aportar este señor en la negociación que se producirá más pronto y más tarde entre Carlos Mazón y él para ver cómo se reparten los puestos dentro de la dirección del partido. A la gente de Isabel Boni la respetarán hasta donde Isabel Boni pueda pactar, pero los otros estarán en función de esa estadística que le puede dar resultado. ¿Quién es el candidato por Valencia que le puede ganar a María José Catalá, que en estos momentos es la última en la lista de preferencias de los valencianos, según todas las encuestas? ¿Quién es el que se puede presentar avalando en Alicante, en Alcoy, en Castellón? Bueno, creo que hay mucha tela que cortar todavía, no solamente es ahora se presenta uno y eso es alegría. No, hay mucha tela que cortar. Va a haber encuestas internas, va a haber encuestas en la calle, ver cuál es el que muestra por quién se tiene mayor interés. Si este señor, que ya está dentro de la dirección del partido, puede seguir ocupando un puesto clave junto con Mazón, ahí van a haber muchos más juegos. Pues Valencia es una pieza clave, sobre todo si después del 4 de mayo Ayuso revalida Madrid. La comunidad valenciana es una pieza clave en todo esto. Con lo cual los ojos de la dirección del partido, Casado, Superteo y cosas de estas, están muy pendientes de todas estas cosas. No es un tema que se lo estén cociendo entre dos y tres y así se van un poco a la paella. Esto es un tema importante. La politóloga Carmen Andrés, ¿qué opina de este proceso? Bueno, lo primero es que lo estaba escuchando al alcalde de Ayora y si fuera la primera vez que escucho lo que estaba diciendo, pues incluso puede parecer algo refrescante, pero es que como hemos escuchado tantas veces en todos los procesos que siempre llega alguien que dice que va a ilusionar a las bases y que las bases del partido son las que las va a recuperar y tal. O sea, esto es una cosa que sucede constantemente en todos los partidos, en el Partido Popular también, que una de las promesas es que se les va a escuchar a los militantes y demás. Pues lo que estabais comentando, que al final en el Partido Popular ha perdido muchísimos militantes, están muy desmovilizados. En las últimas primarias de Casado, recuerdo que como se veía que había muchísima gente, muchos militantes que no tenían ni siquiera la capacidad de votar porque no estaban al corriente de los pagos de la militancia, pues tuvieron que hacer algún apaño para aquello. Pero es que es verdad que hay mucha gente que está así, a pesar de incluso los números que se dicen y que son públicos. Probablemente venga con buenas intenciones en ese sentido, pero es verdad que al final es algo que no es un valor añadido, porque al final todos vienen con esta historia. Yo leí ayer cuando veía lo de la presentación, que se presentaba como una tercera vía, no sé muy bien a qué, porque no hay tres vías, pero sí que hay una por lo visto, que sí que sería la orgánica o digamos el que tiene el poder orgánico del partido, o por lo menos lo que estamos viendo según los movimientos de cada provincia. Y luego Isabel Bonis, que al final yo la veía como que se iba a valer únicamente de los militantes, de las bases, porque no le estaban avalando desde el poder orgánico. Pero luego veremos en el momento que se tenga que convocar el Congreso, al final qué hace Bonis, si al final se presenta como insistentemente dice hasta ahora, o ve que no tiene posibilidad y ya se retiraría. Pero bueno, Anaya venía con esa idea de movilizar a los militantes que tenga el Partido Popular, pero bueno, Bonis también venía con esa idea y luego hay complejo. Susi. Bueno, yo creo que Jesús ha hecho una explicación muy clarificadora de cómo funcionan los congresos para que también la gente no piense que es la convocatoria de un congreso, nos presentamos y que vengan los afiliados y voten y a ver quién gana. Yo creo que eso es sumamente importante, como también lo es el hecho de las elecciones de Madrid, cómo van a quedar, porque detrás de las elecciones de Madrid el foco va a venir a la comunidad valenciana, porque efectivamente el que lidere el Partido Popular va a presentar la alternativa al botánic, no solo contra Chimo Puska, es decir, va a ser la alternativa, lo va a ver la comunidad valenciana como la alternativa suficiente para desbancar al botánic, y creo que al final la suma de todo es esa, todo va a ir direccionado hacia ese objetivo final, que es al fin y al cabo liderar la comunidad valenciana. Hay un factor importante que ya comentábamos, el hecho de las bases en el Partido Popular, esa disminución de afiliados, que yo lo estoy explicando muy bien, las elecciones del 2015, las elecciones del 2019, cómo vimos las bases cada vez más acomplejadas, por decirlo así, a pertenecer a unas siglas, no solo a las bases, los vimos incluso en candidaturas de alcaldes, que prácticamente las siglas casi desaparecían, yo creo que el partido también tiene que hacer un trabajo muy importante en recuperar lo que es el partido, primero ver quién va a liderar ese partido y después cómo lo van a liderar, luego tengamos también en cuenta que estamos hablando ya de tres posibles candidatos, cuando uno todavía no ha confirmado, de hecho tiene tiempo suficiente porque uno está convocado al Congreso y tampoco hay que descartar que pueda aparecer otra figura en discordia también para poder liderar ese proyecto alternativo, con lo cual yo creo que todavía hay muchísima tela por cortar, yo digo que no hay Congreso todavía convocado. Hay mucha tinta por escribir, decía el otro día alguien. Es que todavía no está el Congreso convocado y tengamos en cuenta que quedan dos años, el 28 de abril hará dos años de la legislatura en el caso de que no haya un adelanto electoral y al Partido Popular le pille en medio de toda la vorágine del Congreso. Ahora hablamos de eso, porque seguramente esa aceleración, este Congreso del Partido Popular ya estaba convocado, estaba previsto o programado para después de verano, pero te indica que será antes precisamente por esa aceleración y esa posibilidad de que se adelanten las elecciones. Luego quiero escucharos sobre ese sentido. Yo creo que, en primer lugar, creo que hay que felicitar a los partidos que hagan primarias y que elijan a sus líderes por primarias. Eso yo creo que es un acto absolutamente de transparencia, de democracia y que deberíamos aplaudir, sea el partido que sea. Yo lo dije cuando Chimo Puig ganó sus primarias y creo que lo que está haciendo el Partido Popular está muy bien. Es un proceso que ha caído un poco en desuso, ¿eh? No lo sabemos. Pero bueno, pero como a mí me gusta, a mí me gusta porque creo que es un... O sea, a mí lo de la imposición, que de Madrid me digan quién tiene que mandar aquí, no es algo que me guste, sea el partido que sea y sea lo que sea. Yo creo que aquí somos lo suficientemente mayorcitos, aunque a veces parece que no, para elegir a quién nos tiene que guiar, los partidos que elijan a quién les tiene que guiar y nosotros que elijamos a quién de ellos tiene que ser el representante o el máximo representante de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, sea el partido que sea, me gusta el tema de las primarias. Y luego creo que hay una fecha clave que es Madrid. O sea, el 4 de mayo en Madrid es lo que va a decidir absolutamente todo. Va a decidir el liderazgo de Casado o de Ayuso, ya veremos. Va a decidir si hay un adelanto electoral o no. Van a decidir muchas cosas. Madrid va a decidir muchas cosas. Y eso lo hemos comentado aquí también. Y en función de eso, va a venir todo lo demás. Van a venir los adelantos electorales, van a venir los adelantos de congresos, van a venir si Casado va a tener la fuerza suficiente, Casado o Madrid, para mandar e imponer a quien manda aquí o no. No lo sabemos. Yo creo que el 4 de mayo, hasta el 4 de mayo, van a pasar muchas cosas. Pero a partir del 4 de mayo van a pasar muchísimas más cosas. Si me permite, Luis, yo quería añadir dos cosas más. Quería contar cómo ha sido realmente el proceso en Castellón, que es de hace la semana y aún no se ha celebrado el Congreso. O sea, a Castellón de repente, un buen día, Miguel Barrachina, presidente provincial y tertuliano de esta casa, dimite, anuncia que dimite. No, dimite que no renovará. Que no renueva. Dimite, precisamente, después de visitar lo que todavía es Genova, la sede del partido, y alguien le dice, oiga, esto hay que cambiarlo. Y dimite. Y entonces, inicialmente se presentaba solo una candidatura, pero de repente empieza a aparecer una candidatura, que es la de Alcaldesa de Onda, defendida por Javier Moliner, anterior presidente de la deputación y del partido, Miguel Barrachina, y algunos otros de este equipo de los últimos ocho años. Se presenta la alcaldesa de la Bail d'Alba, una chica muy joven, avalada por parte de los que eran más antiguos en la etapa anterior del PP, pero que en estos momentos, por ese abandono de la militancia que hablábamos al principio, son los que realmente mantienen el alma del partido. Y pasa lo mismo en Valencia y en Alicante. Y un off-sider que se presenta por Vinaroz. Bueno, tengo tantos avales, esas cosas que se hacen, titular aquí. Hasta que un día, alguien comete el error de una de las candidaturas y publica una cosa así de gorda en el país. El país Madrid. El país portólogo. Y ese día es cuando se dan cuenta en Madrid, el lío que hay, y dicen, se acabó. En 24 horas se disuelven las candidaturas, y esa es la que va. Los que queráis poneros agüero con ella, Vais, que es la alcaldesa. ¿Tú crees que hay un proceso parecido aquí? No lo sé si lo puede haber. En este ámbito, en estas personas que tenemos. No, yo creo que el candidato ya está más oficialmente detectado, en este caso, que es Carlos Mazón. Pero por una razón sencilla, por la aplicación de la estadística de la victoria, no por tensiones internas de partido. Es que Bonix ha perdido ya dos veces, o sea, es difícil que pueda rivalidar ese tema. Carlos Mazón lo tiene por delante. El otro también es muy posible que tenga. Creo que al final va a haber que posibilitarse un acuerdo entre Mazón y el alcalde de Ayora, con un añadido, que lo decía ahora... Eso sí no hay más, porque hay un señor que se llama Estefan Soriano, con todos mis respetos, concejal en Menagua Sil, ahora de eso lo escucharemos. Pero eso pasa así, que también dice que no sé qué. Pero ahí la clave está, no solamente en la figura de los dos dirigentes estos, sino en toda la cascada que hay después bajo de esto. Cuando se elige al líder, al candidato, no solo eliges al candidato, sino quién va a ser el candidato en Valencia, quién va a ser el candidato en Alicante, quién va a ser... Y claro, ahí hay mucho en juego, porque se trata, como decía, hay que ganar las elecciones. No solamente ganar el partido, es que hay que ganar las elecciones. Y ahí viene la segunda parte, que yo creo que es muy importante que el PP se ha olvidado. No se ganan las elecciones solo poniendo a parir al otro. Se ganan las elecciones diciendo, nosotros vamos a hacer esto. Ilusionando a la gente, creando confianza, creando esperanza. ¿Lo puede hacer el PP? ¿Lo sabe hacer? ¿Lo tiene previsto? Pues va a depender del 4 de mayo. Si el 4 de mayo hay movilizaciones en Madrid... También las tienen que perder los otros. Eso es otra. Las elecciones se pierden siempre, no se ganan. Efectivamente, las tienen que perder los que están. También. Sí, pero si Ayuso arrasa en Madrid el 4 de mayo, va a empezar mucho el nerviosismo en el PSOE. Va a haber nerviosismo. Ya van a ser la segunda cosa que les sale mal. Entonces, la segunda cosa que les sale mal seguida, ya empieza a haber nerviosismo. Porque al final, tú estás muy cómodo cuando crees que lo tienes todo controlado. Y ya tienes dos cosas que no has controlado. Murcia no la controlaste y Madrid no lo has controlado. Y si eso ocurre... Ayuso no tiene que ganar las elecciones, que las va a ganar. Tienes que ser presidenta, que eso es más difícil. No, no, no. Pero es que Ayuso... O sea, hay alguna estadística... O sea, Ayuso sacando 63 o 64 está arrasado en las elecciones. Otra cosa es que sea presidenta con Vox o no sea tal... Pero es que estamos hablando del 40 y pico por ciento de los votos. a los dos errores, súmale Cataluña. Que ya se nos ha olvidado el efecto Illa... Y Cataluña aún no has elegido a nadie. Que están ahí... O sea, es que Cataluña nos hemos olvidado. Cataluña hubo unas elecciones y no tienen presidente. Ahí están. Ya estuvimos tiempo y tiempo hablando del efecto Illa, el efecto que había arrasado en Cataluña y como decía Luis, no solo ganar elecciones, es presidir una autonomía. Es que espérate que en Cataluña no decidan apretar el botón y volver a hacer elecciones. Que los catalanes lo pueden hacer perfectamente. al PSOE le pueden empezar a caer focos complicados. Va a depender de Madrid. Yo estoy convencido de que... Pero yo creo que aquí, lamentablemente, y digo lamentablemente, lo que está en juego, lamentablemente, no son proyectos políticos ni ideológicos para España. O sea, nadie aporta una propuesta de construcción para España. Aquí hay una guerra entre dos spin doctors, Miguel Ángel Rodríguez e Iván Redondo. Y cada uno utiliza sus armas y sus tejemanejes para que su líder aparezca más. Por eso Jesús decía, primero crear un líder y después trabajar el partido. Porque lo que nos estaba diciendo el alcalde de Ayora es cierto. Es decir, los congresos que están, lo que están publicados en los congresos del partido y las reuniones del partido del nivel de alcaldes, lo que quieren es un refuerzo, un refuerzo de siglas, un refuerzo de marca, un refuerzo de que las bases no sientan esas malas sensaciones que tenían que estar respondiendo de actos que les venían muy bajo. Y una propuesta de gobierno. O sea, ¿por qué las prisas de Pedro Sánchez ahora como loco por las ciento y pico medidas esas diciendo que él ya tiene preparada? Porque quiere dar confianza más allá de los muertos que tiene la pandemia. O sea, quiere dar confianza. Jesús, porque las tiene que presentar el 30 de abril. Carmen, Carmen. Es que las tiene que presentar el 30 de abril. No, no, no. Las tiene que presentar el 30 de abril. Porque quiere demostrar que él gestiona el país. Bueno, pues entonces claro que es un paso más allá que su espíritu autor da para decir que no solamente es populismo. Pero también no volvemos a las elecciones de Madrid, Jesús. Porque lo tiene que presentar todo antes también de las elecciones de Madrid porque después de las elecciones de Madrid veremos también Pablo Iglesias en qué situación se queda y hace un tiempo que va a juntar muchos temas. Claro, en Madrid. No sé, Carmen, si quieres añadir algo antes de ir a pausa. Nada, es verdad eso que es que al final se juntan tantos temas pero bueno, al final si volvemos a la comunidad valenciana es verdad que tampoco tampoco veo nada que indique que se vayan a adelantar las elecciones ya para este mismo año y que Chimo Puig considere o incluso Pedro Sánchez considere que aquí debería haber elecciones ya en este último año. Precisamente también por ese nerviosismo, por este momento que yo creo que es un poco más inestable para ellos. Igual aquí están suficientemente cómodos para poder aguantar un poquito más e ir cogiendo un poco más de consolidación. Por lo tanto, creo que igual Pepe va a tener tiempo en caso de que sea Carlos Nazón incluso para que sea un poco más reconocido porque muchísima gente en la comunidad valenciana no lo conoce y además de tener propuestas además tiene que ser alguien popular y ahora mismo pues todo el mundo conoce la cara de Chimo Puig y de Oltra pero no de Carlos Nazón. Bueno, vamos a ir a más cuestiones será después de la pausa. Hasta ahora. La Primitiva presenta Las aventuras del Señor El Destino ¿Y a dónde dice Colón que vamos? A las Indias, Señor El Destino Amil Curri me repite una barbaridad. Cristóbal, imagínate un nuevo mundo con chocolate, patata y con las patatas tortilla de patata. ¿Y eso dónde queda? ¿Tú qué rumbo llevas? Este. A ver, mal, mal no vas pero si me lo quieres. El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 5 millones de euros de La Primitiva por solo un euro y por un euro más hecha La Primitiva con Joker. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank La Primitiva presenta Las aventuras del Señor El Destino ¿Te imaginas que nos toca La Primitiva? Ay, cariño, si nos toca publicamos tu novela y eso sí que va a ser un descubrimiento. Bueno. La Primitiva desde siempre acompañando tu historia. Silitván elimina el óxido al 100%. La mancha de óxido que deja la bandeja de champús eso no hay quien lo quite hasta que un día pruebe Silitván que lo pongo y en una pasadita se va. Huele así fresco, fresquito. Silitván y la suciedad se va en un van y para la silicona ennegrecida prueba Silitván manchas de humedad. Elimina las manchas al 100%. En un lloc de la Comunitat Valenciana bateguen els versos del Premi Cervantes 2020 Francisco Brines és el primer escriptor valencià distinguit amb el màxim guardó de les lletres hispanes el poeta de la serenitat de la melancolía de l'invisible una veu profunda que brolla entre els tarongers de l'Elca a Oliva impregnada per la calma i la llum del Mediterrani Francisco Brines la mirada lúcida i sensible Generalitat Valenciana tots a una veu. iOP de la wholesale Bueno, ya saben que muchas veces lo digo Que en las pausas del faro Si nos grabaran, a lo mejor es más interesante Que el programa, pero en fin, eso algún día lo haremos Vamos a seguir por más cuestiones La gran polémica ahora mismo Antes de recuperar Jesús antes no me dejaba irme a publicidad Porque quería añadir algo más Sí, quería dar un dato Con el tema de que Amazon no lo conoce nadie Seis meses antes de que Zaplana ganara las elecciones Por mayoría absoluta En la Comunidad Valenciana No lo conocía ni Dios En Benidorm un poquito En seis meses hizo una campaña tan brutal Que le ganó a Igual que el alcalde de Madrid Yo recuerdo cuando Yo estaba entonces allí viviendo en Madrid Y me acuerdo que unos meses antes de las elecciones Empapelaron Madrid con su cara Por el metro y todo Porque nadie lo conocía Y ahora ya ves Y otras cosas Y otras muchas cosas Pero yo creo que Eso es fácil de hacer La técnica política de hoy en día Vamos a cuestiones como la siguiente Todo el mundo se pregunta Qué va a pasar después del 9 de mayo Nos referimos a la finalización del estado de alarma Y bueno, el vacío legal que se puede producir A la hora de señalar restricciones Etcétera Vamos a perimetrar convenientemente esta cuestión con esta crónica El estado de alarma ha permitido hasta ahora limitar derechos como el de reunión o movimiento No había otra alternativa para lo que pudiera ser la garantía jurídica Que afecta a derechos fundamentales Los presidentes autonómicos piden al Ejecutivo que cumpla lo que prometió el pasado mayo La modificación de distintas leyes para garantizar la correcta gobernanza una vez hayamos levantado el estado de alarma Pero esto no se ha hecho Y ante ese vacío legal las comunidades temen volver a pasar por el vía crucis de gestionar la pandemia sin estado de alarma Si por ejemplo mañana quieren hacer una feria en alguno de los municipios de Andalucía yo no puedo impedirlo Ya les ocurrió el verano pasado Se decretaron cierres perimetrales para controlar el virus en localidades de Cataluña, Castilla y León, Aragón Y mientras en unos sitios un juez tumbaba la decisión En otros los juzgados la avalaban Un guirigay judicial que también afectó al derecho de reunión Es una situación ya diferente Esta semana alcanzaremos más compatriotas ya protegidos e inmunizados que contagiados El Ejecutivo fía todo ahora a la vacunación y a las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud Pero esas decisiones se pueden recurrir también ante el Supremo Hay quien dice que esto es razonable, ¿no? Ir, digamos, normalizando la situación Hay quien dice también que de esta forma Pedro Sánchez se niega a tomar decisiones Que pueden ser polémicas precisamente antes de las elecciones del 4 de mayo Y no sé qué opináis vosotros si es una cosa u otra Vamos a ver, aquí vuelven a salir las elecciones del 4 de mayo El 9 de mayo es cinco días después del 4 de mayo Con lo cual, Pedro Sánchez lo que está diciendo es Yo no voy a tomar ninguna decisión antes del 4 de mayo Que me pueda perjudicar o que nos pueda perjudicar electoralmente Evidentemente, aquí lo importante no es sólo si se elimina el estado de alarma o no Lo importante es que no se ha generado un marco de actuación común Que se debería haber generado Y que llevamos un año pidiéndolo Una legislación donde las comunidades autónomas puedan actuar De forma autónoma, siempre bajo ese amparo de esa legislación Que no se ha generado, vuelvo a repetir Y que se habló de ella hace un año Puedan actuar Porque lo que no tiene ningún sentido Es que sean los jueces Quien tengan la última palabra En cuanto a medidas a tomar de restricción de la movilidad de las personas Que es un derecho consagrado en la Constitución Con lo cual, lo que tendríamos que estar discutiendo No es si hay que eliminar o no el estado de alarma Y yo creo que probablemente sí Sino que lo que hay que hacer es establecer ese marco común de cogobernanza Ese marco común de actuación Y no inundar a los jueces con recursos Que además, lo que van a generar es indefensión Y van a generar una dispersión En cuanto a las actuaciones de los jueces Lo estábamos diciendo el compañero Unas veces dirán que sí Otras veces dirán que no El juez de no sé qué dirá que sí Y eso es una barbaridad Los españoles necesitamos Que tener un marco de actuación seguro Y que no sean los jueces Que estén todos los días diciéndonos Si podemos o no podemos salir al pueblo de al lado Correcto, o sea, además yo creo que Algunas voces al principio del estado de alarma Ya apuntábamos que era el momento ironio Para legislar en la materia Y darle suficiente capacidad autonómica Para poder regular esas medidas Lo hemos visto como Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Ha dictado a favor de Generalitat Con lo cual La Comunitat Autónoma Valenciana Ya tiene un marco Digéramos más seguro A la hora de establecer algunas medidas restrictivas Pero hemos visto todo lo contrario en el País Vasco Con lo cual yo creo que se ha pedido Una oportunidad de oro A legislar en su momento Y ahora pues nos podemos encontrar También volvemos a lo mismo Después del 4 de mayo Y según los resultados Con 5 días de margen Legislar rápido Corriendo Para ver en qué situación nos quedamos O simplemente No hacer absolutamente nada Y que cada comunidad autónoma Haga lo que buenamente pueda Y si tiene el respaldo del TSJ correspondiente Perfecto Y si no lo tiene Pues va a tener conflictos Y luego trasladar Una decisión política A una decisión judicial Y es diferente La decisión política Está valada por informes técnicos Está valada por Por la situación económica De la autonomía A la que se corresponda Pero la decisión judicial Es una decisión de aplicación de la ley Y que va a tener su criterio propio del TSJ No tiene absolutamente nada que ver Y no va enfocado A unas medidas Que tiene que adoptar El gobierno autónomo Tenemos ejemplos concretos O sea en los cierres perimetrales El TSJ de Aragón Negó el cierre perimetral De la localidad De la Almunia de Doña Godina Y en cambio Los tribunales superiores De Navarra Alicia o Castilla Aceptaron Los cierres perimetrales De determinados municipios ¿Por qué? Porque un juez decidió una cosa Y otro juez decidió otra Estamos hablando de cogobernanza Vivimos dentro del mismo país Aún Establezcamos una norma Y que no tengamos que inundar De recursos judiciales El juez va a decir cada uno una cosa Es que esto ya lo hemos vivido Entonces me parece extraño Que ahora Volvamos a repetir el mismo error Porque es que No es que se debiera haber legislado Durante este tiempo Es que Pedro Sánchez ya Se comprometió a hacerlo A hacer ese plan B Que todos llamamos el plan B Incluso Ciudadanos Negoció eso En una de las prórrogas Del estado de alarma Que se comprometieran A realizar esa legislación Y esos cambios Para que una vez Pudiéramos eliminar ya O bueno Quitar ese estado de alarma Entonces tuviéramos todos Una seguridad jurídica Y que todos tuvieran Instrumentos jurídicos Suficientes Como para tomar Ciertas medidas De restricciones Que cada comunidad autónoma Pudiera necesitar Es verdad que en ningún momento Nos hemos dado Ni siquiera Un marco de criterios Conjuntos De Pues de Si hay tantos contagios Por cada 100.000 habitantes Las medidas a tomar Serán estas Jamás hemos tenido Ningún tipo de criterio conjunto Cada uno ha considerado Lo que ha considerado En cada momento Porque ni siquiera Ha sido igual En todos los momentos Ahora el gobierno Lo que dice Es que bueno La situación No va a ser igual Porque estamos ya vacunando Pero todos sabemos Que el ritmo de vacunación Es muy lento Y el porcentaje De personas Que están vacunadas Todavía No va a permitir Que las restricciones Sean menores De las que eran En el verano Con lo cual No creo que sea Ese el motivo O el argumento Y yo es que Pedro Sánchez Lo escuchaba hoy Diciendo Que a partir de ahora Y a partir de que decaiga El estado de alarma El éxito dependerá De la unidad De la coordinación Y de la responsabilidad Individual Yo creo que dejarlo A la unidad Y la coordinación Cosa que nunca ha habido Durante todo este año De pandemia Y que esa cogobernanza Al final muchas veces Ha sido bueno O estás conmigo O estás contra mí Pero nunca ha habido Tampoco ningún diálogo Y luego la responsabilidad Individual Pues hombre Me parece que es Un poco De dejadez De un gobierno Que debería haber estado Pues velando Porque todos Tuviéramos un poco Más de seguridad Y vamos a ver Yo creo que Para explicarme un poco Por qué ocurren Todas estas cosas Y ahora la conclusión Es que Esta es una gente Practica una doctrina Sofista Se pueden decir La verdad ahora La siguiente Minuto distinta Hacer una afirmación Blanca Al día siguiente Negra Y son sofistas Pero se mantienen Sobre la verdad Y que además De ser sofistas Les encanta el lío Porque les beneficia Es que estamos En el mes De Mai De abril Del año Del primer año De pandemia Con 100.000 muertos La economía Ha hecho un desastre La situación que hay El paro Y en las encuestas El señor Sánchez Y el PSOE Siguen ganando Las elecciones Absolutamente Cuando lo más normal Con 100.000 muertos Es que esto Los hubiéramos Pasado patadas De España Pues tienen ¿Por qué creéis Que es eso así? Porque estamos En un país De analfabetos políticos Donde además La oposición política No hace nada más Que seguir la agenda Que le marcan Desde la Moncloa Si la oposición política Marcara su propio proyecto En cada cosa En cada tema En cada detalle En cada traspase En cada río En cada dinero Posiblemente La gente Podría ver Que hay más confianza En otros sitios Pero si lo único Que hace la oposición Es generar bronca Pues no me sirve Pero no hay acabo Es decir que los periodistas También tienen parte De culpa Pero no hay acabo Insisto que le encanta El lío Porque le da resultado El lío Le da mucho resultado Y el lío Cuando acabe el 9 de mayo Con cada uno Como en Massa Magritte Fue una guerra para él Aún le dará más resultado Porque él aparecerá Como el hombre Que trae los 180 millones Que no sé qué Que no sé cuántos Todas esas cosas Que le viene de maravilla Pero hay otra pregunta tuya Que has dicho Que es lo de las elecciones No hay que olvidar Que Sánchez tiene El congreso Del PSOE En octubre En Valencia Que va a ser El definitivo congreso De su entronamiento Definitivamente Se disolverá Prácticamente el PSOE Y se creará El partido sanchista De forma oficial Entonces No va a renunciar a eso Podrá convocar elecciones Para el mes de diciembre Que nunca se convocan elecciones En España en invierno Pero podrá convocarlas Para diciembre Pero yo creo que ahora Este hombre Lo que va a acabar De consolidar El proceso que inició De entronamiento completo Va a ser el ZAR de España Bueno Vamos al tema De las vacunas Dentro de este contexto De la pandemia Saben que ha habido Algunos frenazos En el caso de algunas De las marcas Que conocemos Sin embargo Achimo Puig ha anunciado Que la semana que viene Se abrirán Los hemos llamado Vacunódromos Realmente Son esos grandes espacios Con gran profusión De marca De la Generalitat Para Bueno Demostrar O para exhibir Que quien vacuna Es el Gobierno Así van Los ritmos De vacunación Ahora mismo En poco más de dos semanas Estos primeros profesionales Vacunados Tendrían que recibir Su segunda dosis De AstraZeneca Pero aún es una incógnita ¿Qué se hará? Lo que sí se ha comprobado Es que los efectos trombóticos Se han relacionado Con la primera dosis De vacuna No con la segunda Dejarlo sin segunda dosis No parece buena opción Sanidad está pendiente De varias investigaciones Sobre la seguridad De combinar marcas Ahora mismo La estrategia Reserva las vacunas De ARN Pfizer Y Moderna Para vacunar De 80 años Hacia abajo Se unirá Janssen Previsiblemente En unos días Y AstraZeneca Se administra De 60 a 69 Nuestro ritmo de vacunación Es similar Al del resto De la Unión Europea Un 17% De la población Ya ha recibido Al menos una dosis Más de 8 millones De personas Y más de 3 Tienen la pauta completa Los más mayores Son ya los más protegidos Lo estaba deseando Aunque llama la atención Que la franja De 60 a 69 años Va más avanzada Que la inmediatamente superior ¿Crees que va La vacunación Con la suficiente velocidad Como para Digamos Confiar en ella Todo el futuro inmediato De nuestra economía Y nuestra seguridad Es que no podemos confiar En otra cosa El problema El problema es que Aquí no hay opción La vacunación Va mucho más lenta De lo que nos gustaría Pero hay que entender También Que hemos conseguido Hacer una vacuna En un año Más o menos Cuando todos Apuntaban Que son 4 o 5 años Las pruebas Etcétera Etcétera Desconozco Desconozco Yo oigo a los Que dicen ser expertos Hablar Y hablan Que los beneficios Son mucho más grandes Que los perjuicios Que los riesgos Que los riesgos Y que evidentemente Hay medicamentos De uso común Como pueden ser Los anticonceptivos Etcétera Que tienen infinitos Más riesgos Que estas vacunas Creo Que una vez más Los políticos Están pensando en política Y no están pensando En nosotros Y están decidiendo Por miedo Están decidiendo Eliminar determinadas cosas Los políticos de todo el mundo Estados Unidos En Europa De todo el mundo Pero Evidentemente Lo tenemos Hemos fiado todo Al ritmo de vacunación Desgraciadamente Europa es la que menos Ritmo de vacunación tiene Y eso porque es Pues muy sencillo Estados Unidos Tiene sus laboratorios Israel Ha pagado Lo que han pedido Por las vacunas Y ha vacunado enseguida Gran Bretaña Tiene sus laboratorios Y nosotros Desgraciadamente No los tenemos Y nos creemos Que somos El primer mundo Y que somos ricos Yo creo que esto Tiene que llevarnos A reconsiderar A reconsiderar Dentro del futuro Unión Europea Que las empresas estratégicas No son las militares Solo Que también hay Empresas estratégicas Como deben ser laboratorios Y que debemos ser Lo mismo que nos pasó Con las mascarillas Estuvimos tres meses Que no teníamos mascarillas De la misma forma Que tenemos que tener Una industria auxiliar De mascarillas Etcétera Que nos pueda autobastecer También una industria De laboratorios Que pudiera estar Al nivel De Estados Unidos Etcétera Eso es lo que En definitiva Creo que nos está pasando Yo creo que esos errores De los que habla la FED Yo pondría por lo menos Dos Uno Vaticinar algo De lo cual No eres Que no depende de ti No depende todo de ti Depende De ti depende Los medios Ya están puestos Las ubicaciones Está Depende La producción De vacunas La recepción De vacunas Y eso es ajeno A la voluntad Del gobierno Y por tanto Creo que Vaticinar Y dar unas esperanzas Creo que deberían ser Más cautos En ese sentido Y en segundo lugar Yo focalizando en Europa Porque creo Que ahí hay mucho Que hablar Sobre el papel Que ha jugado Europa Creo que No ha sido Y no ha demostrado Ser lo suficientemente fuerte Como se creía O como se vendía A nivel político Que Europa Unida Era Bueno Comparable Con Estados Unidos Y estábamos Al mismo nivel Yo creo que eso También le ha dado Muchas alas A los opositores Perdón A los promotores Del Brexit Incluso los opositores Han visto Que la salida De Europa Les ha beneficiado Les ha salido fantástico Pero es que además Viendo como Alemania Que por decirlo así Lidera visualmente Europa También se desmarca Y empieza a buscar vacunas Por su cuenta Pues claro Ahí hay mucho Que replantearse Hablar de ritmo De vacunación Yo lo veo complicado Porque el ritmo Nunca ha sido el mismo El ritmo depende De la entrega De vacunas Y de eso dependemos Es que no Es que no hay más Yo vaticinar Tanto por cien y tal Yo lo escucho Pero evidentemente Hasta que no recibamos Y otra cosa Que me sorprende muchísimo También es que La vacunación Casi depende más De decisiones políticas Que de decisiones De la propia farmacéutica Es decir No es la farmacéutica La que dice Bueno en tal edad Tengo esta vacunación Una dosis Dos dosis Sino que es Los propios gobiernos Los que de diferente forma Están evaluando Esta vacuna La voy a colocar Entre esta edad Esta franja de edad Y difiere del país vecino Con lo cual Al final son decisiones políticas Que yo creo Que se podrían haber Desmarcado totalmente Y seguir las instrucciones De la farmacéutica Y evitar ese conflicto Yo entiendo muy bien Los riesgos que se corren Cuando se dan Ciertos porcentajes Antes del verano Estaremos vacunados Un 70% de la población A mí me parece un riesgo Porque todavía Pues eso tenemos Es una vacuna Que es muy reciente Es un riesgo innecesario Claro No depende de ti Ahora pues Será después del verano Pero es que en realidad Es algo que no sabemos Porque es que depende De tantos factores Y de tantas cosas Porque es que según vemos De repente uno Que ya tenías la previsión De que te ibas a salvar Durante unos meses De repente se paraliza todo Porque hay algún problema A mí me parece muy arriesgado El hacer estas cosas Estas promesas Y a la gente le da Yo creo que todavía Da más Digamos que todo se hace Mucho más pesado Ya estamos todos Muy cansados Con el tema de la pandemia Creo que hay gente ya Que arrastra ya Un cierto pesimismo Y que todavía Pues se le pongan Las metas Un poco más adelante Un poco más adelante Yo creo que todavía Genera Como más ansiedad Y bueno Al final yo Obviamente pues Yo no soy médico No tengo ni idea De poder Decir qué criterios Se tendrían que seguir Pero que es verdad Que lo que comentas Que ni siquiera Se siguen los criterios Que puede tener La Agencia del Medicamento Europea Porque al final Cada país está haciendo Una cosa distinta Incluso dentro de España Cada comunidad autónoma Ha tomado también Decisiones distintas Porque veíamos que En una comunidad autónoma De repente se paraba Una vacunación Luego venía otra Luego la otra Rebajaba la edad O sea es verdad que Que en cada punto Ha sido distinto Y yo creo que todo eso Ha creado también Una inseguridad En la gente De ya no fiarse De esas vacunas De la edad Que la corresponde De pensar que bueno Que quizá ahora Me la están poniendo a mí Pero luego dentro de un tiempo Ya no sea recomendable Para mi edad Y todo eso puede ser un problema En vez de dar Esa confianza En la vacunación Como decía Fede Es la única salida Que tenemos Está creciendo El índice Que era muy bajo De personas que negaban La vacuna Un 2% Y ya estamos en un 5% Y eso es preocupante Aquí es que ocurren más cosas Que yo creo que están Mucho más en el fondo De la cuestión Primero me extraña Que le digas Que sea médico Te voy a apuntar Porque en España Somos 46,9 millones De médicos Virólogos Y expertos De fútbol Yo soy entrenador De fútbol Somos 40 Es la única Que nos experta En alguna edad Lo celebro Porque tú sabrás más Entonces Ese es el primer problema O sea Aquí todo Dios Habla del tema Y todo Dios Que es una confusión brutal No solo en España Creo que también pasa En toda Europa Segundo yo creo Que aquí hay Un tema fundamental Que es que Lo que ha fallado Es Europa Aquí lo que hay que repensarse Es Europa Cuando llega un momento crítico Como es este Ha fallado brutalmente Es incapaz de tomar decisiones Ejecutivas En Estados Unidos Las están tomando Por supuesto Los chinos Por supuesto En otros lados Incluso los países africanos Están tomando decisiones Coherentes Y aquí O bien porque está muy pendientes De los votos De los 46 millones De médicos O por otros motivos Ha fallado rotundamente Y eso lo que está llevando Es una desconfianza brutal De la gente En la política Y sobre todo En las instituciones De cualquier tipo Y eso lo pagaremos Quería seguir con más cosas Federico Pero cierra el tema Solo una cosa Bueno dos cosas Perdón Europa Europa la votamos Y son los mismos partidos políticos Que mandan O sea es que Cuando hablamos de Europa Parece que hablemos Como un ente Que está ahí arriba Que no sabemos quién es No 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 Europa El PSOE está en Europa El PP está en Europa Y los que han fallado Son los del PSOE y el PP En Europa Lo quiero escuchar Al señor González Pons Correcto Explicando por qué ha fallado O por qué el contrato O por qué aparentemente No han podido recurrir Pero explicó lo que tenía aquí Explicó por qué fallaba Europa también Bueno ya ya Pero hay que ser mucho más Europa no él Europa no él Europa Es que Europa no es Europa Es que él es Europa Es el que está Y luego Jesús nos lo ha dicho Lo voy a decir hoy Lo voy a decir yo Brexit uno Resto del continente cero Claro En términos futbolísticos Es que les ha venido de narices O sea es que Nos van ganando uno a cero Pero es el modelo político El que está en juego Bueno es el modelo político No sé qué No es el modelo político Al final Quien ha ganado es Israel Por cierto Sí Vamos a más cuestiones Sin salirnos de este contexto La financiación De la comunidad valenciana Esto es digamos Más largo que las vacunas Por enésima vez Se atrasa La solución O el programa Para solucionar Esta cuestión Saben ustedes Que la comunidad valenciana Está infrafinanciada Esto es de consenso Pero nadie le da Esta solución Es de consenso También en el ámbito periodístico Miren hoy las portadas Tanto de las provincias Como de Valencia Plaza Como de la Vanguardia Compromís De dar ocho meses A Sánchez Para la financiación A regalarle todo 2021 Compromís Aquí digamos Compromís Se pliega Y concede a Sánchez Otra prórroga De ocho meses Para la financiación Recuerden que Compromís Dio su voto A la investidura De Sánchez Por la promesa De la financiación En fin Vuelven a Atrasarlo Por tener un poco De hemeroteca En el 2019 En el 2019 Hace ya dos años En un mitin En Valencia En la Pechina El actual presidente Del gobierno Venía incluso Si me lo permiten Hacer coña con el tema Escuchen Me preguntaban Chimbo Por el tema De la financiación Autonómica Bueno Es que Si no viene aquí Un político De la política nacional A la comunidad Y tiene una respuesta Sobre el tema De la financiación Autonómica Que es un clamor Que evidentemente Tenemos que resolver Y yo me comprometo A que durante estos Próximos cuatro años Podamos Ponerle ya por fin El remedio Que merece Esta tierra Bueno De los que dicen Que está todavía a tiempo Porque si el 19 Dice cuatro años Si tenemos el 21 Ahora quedan dos años Pero yo creo que no llega a tiempo Oltra En el En marzo del Hace poco En marzo del 21 Decía esto Estem davant De un sistema De financiamiento Que porta caducat Desde el año 2014 ¿Qué se le ha pasado A la Rusia? Lo que estem reclamando Es un tracte Just Y constitucional Entenem Que n'hi ha Una pandèmia Per al mig Estic segura Que en un govern Que se sitúa Pues en la feminitat I el feminisme Com el govern d'Espanya Poden fer Més d'una cosa A la vegada I uns poden Gestionar la pandèmia I altres poden Intentar arreglar El sistema De financiamiento Caducat Sin entrar a valorar Las metáforas Lo primero que te he hecho Es cambiar Esa película Porque está despentirada La pobreta Quedaba mejor En una camiseta Contra el campo No sé Pero es lo que dijo La señora No sé Como veis este asunto Por Nos reímos Porque Pero es dramático Es una burla absoluta A los valencianos Ya llevamos Bueno ya lo ha dicho Mónica Oltra Que lleva Que se tenía Que haber renovado Ya en 2014 Después en 2017 Mariana Rojovi Dijo que lo Que lo tendría que hacer Pero bueno Vino el momento De todo el tema De Cataluña Y el proceso Y tal No fue el momento Entonces De modificar Ese sistema De financiación Autonómico Después ya vinieron Pues las Ya aquellos pactos Porque en agosto De 2019 Después de las De las elecciones Autonómicas Aquí en la comunidad Valenciana También vinieron aquí Para hacer Un pacto Con compromiso Y también Se acordó Que en ocho meses En cuestión de ocho meses Ya habría Un proyecto De renovación También del Sistema de financiación No fue así Unos meses después Cuando se era Tenía que ser Pedro Sánchez Investido Compromiso Volvió a acordar Con el PSOE Que en ocho meses Tendrían también Un nuevo proyecto De la financiación Autonómica Hablamos Que me acuerdo De aquel esqueleto Que se suponía Que iba a tener Ya Pedro Sánchez De hecho Y bueno Después nos ha venido La pandemia Y al final Por unas cosas O por otras Siempre hay alguna excusa Si no es por Cataluña Es por una inestabilidad Política Que había Procesos electorales De por medio Después ha venido Pues el COVID Y lo cierto Es que aquí Se va posponiendo Y Compromiso Ahora Pues se ha conformado Con que le digan Que le van a poner Un límite de tiempo Hasta que termine O antes de que termine 2021 En tener un proyecto De borrador O no sé muy bien qué De financiación Autonómica Pues ya veremos Cuando venga A finales de 2021 Qué nueva promesa Le van a hacer A Compromiso O con qué se va a conformar Esta vez Sobre la financiación Siguiendo Con el simil Futbolístico De Fede Que tanto le gustan Pues igual algún día De las prórrogas Pasamos a los penaltis ¿No? Sería el orden No, aquí el simil futbolístico Saber si van a arreglar Ante la financiación Autonómica O el nuevo campo Del Mestalla Ese es el problema Aquí el simil futbolístico Pero sí que es verdad Que tenemos actualmente En el Congreso De los diputados 32 diputados De la comunidad valenciana Y no sabemos muy bien Por qué Todo se demora Teníamos una lista Jesús y yo Esta mañana Íbamos haciendo Una lista De asuntos pendientes Que vienen Desde el Escorts Y que se quedan En el cajón Del olvido Tenemos La financiación Que como ya decíamos No hace falta decirlo Más del tiempo Que llevamos No solo Infrafinanciado Sino tampoco Con un modelo Que de algún modo Sirva de puente Hasta abarcarse Ese cambio De modelo De financiación Como juristas También tenemos pendiente La recuperación Del derecho civil Valenciano Desde el 2006 Del Estatuto Tenemos los scores Carentes De competencia Legislativa En materia civil Y está durmiendo También en un cajón Del Congreso Yo creo que lo que hay Que plantearse Antes hablábamos De Europa Pero porque no nos Planteamos Que estamos Haciendo O que no Estamos haciendo Para que la voz Si que se oiga En el Congreso Que están haciendo Los diputados Que al fin y al cabo Cuando se votan Diputados Por provincias Es para que defiendan También los intereses Valencianos Tenemos ministros Valencianos Yo creo que hay que Hacerse una Pensadilla Y una reflexión Y ver hasta qué punto No se les puede Exigir más Y vamos a continuar Con prórrogas Prórogas Prórogas Y cuando no Como decía Carmen Cuando no por una cosa Por otra A Valencia Nunca nos llega Porque hay unos elementos De compensación Ahora pues con los fondos De COVID Y demás Pero bueno Obviamente Eso no son fondos De compensación Son fondos Que van destinados A unos Determinados Que aunque se nos vende Como bueno Vamos a tener Más Ingresos económicos Por decirlo así Pero porque tenemos Que cubrir otros gastos Que no tendríamos Si no tuviéramos Las banderas Yo creo que hay que darle Una larga cambiada ya Ya no Yo creo que todos Estos mantras Que nos han Hemos estado Durante años Y años manteniéndolos Hay que cambiarlos Ya porque las situaciones Son cambiables Que nos olvidemos ya De esto No, no Obviarnos no Hay que reflexionar Sobre qué está pasando Y abandonar banderas Que a lo mejor Ya no son realizables La financiación autonómica No son del 18 19 Yo se la he escuchado A Lerma A Zaplana A Cams Y a Chimo Puig Y a todo Dios Y el Vicente Soler Que estaba la de conseller Hasta mil congresos Levantando la bandera Cuando era catedrático O profesor En la Facultad Económica Y Andrés García Reche Y toda la historia O sea Los trasbases Desde que llegó Antes de que haya Malviniana Ya los reclamaba Y mira todo lo que pasó Pero es que La feria de Valencia Lleva desde hace 20 años En la UBI El derecho civil Que tú dices Que te voy a contar El tema Del corredor mediterráneo Es que Esto es un sueño Quimérico Con lo cual Y sin embargo Cuando llegan momentos Resulta que las realidades Cambian más a prisa Que nosotros somos capaces De conseguir el resultado O sea ¿De qué nos sirve Pedir trasbases Cuando lo que está Declarándose mundialmente Es el cambio climático Que nos va a obligar A cambiar los productos Que cultivamos en esta tierra No podemos Pedir trasbases Pero no habrá agua Y además habrá que cambiar Los trasbases Un kilo De aguacates Que están de moda aquí Gasta 800 litros de agua Ya no es posible Cultivar esas cosas Y en el tema De la financiación Ocurre igual O sea Con la situación Que hay en Cataluña Tú la definías antes Con la madrileñación nacionalista Que está viviendo Madrid Etcétera, etcétera No va a haber Financiación autonómica Como nosotros Perdona Como nosotros La teníamos pensada Será otra Será otro modelo No sé si la población O será Un premio directo Pero hay que empezar A pensar esas fórmulas Como hay que pensar Qué productos quedan aquí Porque no va a haber Bastante agua Por dónde metemos el corredor Porque es absurdo Meterlo por Roca Cooper Que no cabe ¿Qué hacemos con la Feria de Valencia? Que ahora han hecho pública Y lo que no hay son ferias Etcétera Pues esas cosas Yo creo que Yo Jesús Estoy de acuerdo contigo Pero es que Son dos cosas distintas Una cosa es que nosotros Tengamos un problema Como puede ser feria Y otra cosa es que Lo único que estamos pidiendo Es que nos traten igual Que a los demás Por ejemplo Un valenciano Ya no hay igual Ya no hay igual Perdona ¿Cómo que no hay igual? Cataluña ya no va a permitir Que seamos igual Madrid no va a permitir Que seamos igual Pero perdona Bueno Pues entonces Pero ellos podrán No permitirlo Yo pedirlo O sea Lo que no me vale Es que nosotros recibamos 2.111 euros No Pero es que no me vale Es que eso ya lo sé Es que eso ya lo sé Pero eso es lo mismo que el agua Ya lo sé también Y lo sé también Como el carbón mediterráneo Que se nos queda atascado Jesús Pero Es que la realidad es La que es Bueno la realidad no es la que es La realidad es la que Madrid Cataluña Y el resto quieren que sea ¿Nos podemos tirar Los próximos 20 años Con la misma copla? ¿Tú ves cuántas manifestaciones Se han hecho De grandes empresarios Defendiendo la financiación autonómica Desde los tiempos de Zaplana? Jesús Sí Pero en los últimos dos años menos En los últimos dos años El alcalde de Valencia Ya no va al Congreso A protestar por la financiación En los últimos dos años Ahora está con la juerga del puerto Ahora está con la juerga del puerto Que tiene Pero déjame hablar Acaba de pedir Vamos a ver más cosas Déjame hablar Vamos a ver Yo es que me niego A no pedirlo Me niego a no pedirlo Me niego A que estemos un 86% O sea un 86% Sobre 100 Que sería la media Por debajo del resto de España Me niego A que sistemáticamente Tengamos 1500 millones de euros De infrafinanciación Todos los años ¿Por qué? Porque eso Lo que no nos permite Es que cuando Cuando cojamos una enfermedad A los vascos Les están poniendo El gotero contra el tumor De última generación Y a nosotros Y a nosotros El de la penúltima O sea Esto no se trata De si vamos a tener Las playas más bonitas O más feas Se trata de la sanidad Se trata de la educación De mis hijos Se trata de la educación Se trata de las infraestructuras Se trata de todo eso Y me niego a pensar Que soy un ciudadano De segunda Cuando además Si se calcula El esfuerzo fiscal De los valencianos El esfuerzo fiscal De cada uno De los valencianos Es superior también A la media que en España Ahí estás entrando ya En una solución A lo mejor Hay que dejar ya Ese planteamiento Perigüeño De la financiera Y empezar a replantearse El modelo fiscal Porque además Vamos a ver Es que el modelo fiscal Si quieres lo hablamos Pero el problema Del modelo fiscal A lo mejor Ahí encuentras cierta solución Que nos cae un dinero Que hasta ahora no tenemos Sí, pero es que Los valencianos Perdona, por encima de la media En esfuerzo fiscal Y por debajo de la media En lo transferido O sea, mandamos más De lo que recibimos Eso no puede ser No, pero es que no puede ser Llevo 40 años Subiendo ese discurso Pues me da igual Pues llevarás 41 Pues mira Con transmisión De pedir la virtud de no dar Que me niego Pero es que no me tienen Que dar nada O sea, es que no es un problema De que me den No Es un problema Que se reparta bien Lo que se recaude No es que me den Que me den Perdona Que me den Es cuando mi hija Me pide el sueldo Del fin de semana Eso es que me den Llama al payeter Y volvemos a empezar No, pero es que me llevo Pero si el problema Está en que no hay Con lo mismo que el agua Tú puedes pedir Todo el agua que quieras Pero si no hay agua No vas a tener No, porque tú no Perdona Jesús, que no es lo mismo Claro, es lo mismo Perdona Que el agua no la mandas Y te la vuelven a mandar Es que aquí sí que mandas El dinero Y no te lo traen Es que no es lo mismo Planteate un régimen fiscal No es lo mismo Claro Vamos a hacer una pausa Volvemos hasta ahora No tiene nada que ver La primitiva presenta Las aventuras del señor el destino ¿Y a dónde dice Colón que vamos? A las indias, señor el destino Amil Curri me repite una barbaridad Cristóbal Imagínate un nuevo mundo Con chocolate Patata Y con las patatas Tortilla de patata ¿Y eso dónde queda? ¿Tú qué rumbo llevas? Este A ver, mal, mal no vas Pero si me lo quieres El destino es caprichoso Y puede cambiar la historia Gana el bote de más de 5 millones de euros De la primitiva por solo un euro Y por un euro más Echa la primitiva con Joker Silitbank elimina el óxido al 100% La mancha de óxido que deja La bandeja de champús Eso no hay quien lo quite Hasta que un día Pruebe Silitbank Que lo pongo Y en una pasadita Se va Huele así Fresco, fresquito Silitbank y la suciedad Se va en un bank Y para la silicona ennegrecida Prueba Silitbank manchas de humedad Elimina las manchas al 100% La primitiva presenta Las aventuras del señor el destino ¿Te imaginas que nos toca la primitiva? Ay cariño Si nos toca Publicamos tu novela Y eso sí que va a ser un descubrimiento Bueno La primitiva Desde siempre acompañando tu historia Buenas Soy el Colacao Cero Lo de Cero es por el azúcar Que si fuera por el sabor Sería Colacao a tope Colacao Cero Todo el sabor Cero azúcar No hay secretos para estar bien Está bien que te cuides Está bien que disfrutes Está bien que se note No hay secretos para estar bien En Bienestar Llevamos más de 20 años Comprometidos con todo lo que significa Disfrutar de una alimentación saludable Descubre el nuevo bienestar Bien, bien, bien Hemos llegado una vez más A ese momento mágico En que se encuentran Él y ella El amor Un jumbido Bien Una vez más cosas Estamos hablando de mucho ruido De los grandes problemas Pero por tener un relato en positivo Es decir, gente que hace cosas Gente que hace cosas De provecho Y con proyección de futuro Aquí en la Comunidad Valenciana también Y además en el ámbito de la pandemia Que es muy difícil Y muy complejo El que tenemos Tenemos en conexión A José Francisco Monserrat Que es catedrático De la Universidad Politécnica Valencia Pero además es Una de las principales eminencias En España Sobre el 5G Muchos de ustedes Ya saben lo que es el 5G Pero seguramente no la mayoría La gran pregunta Que le quiero hacer A usted Señor que te va a decir Buenas noches Por cierto Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Luis Lo que quiero preguntarle Es Primero que nada ¿Qué se ha presentado hoy? ¿Qué es Valencia? Es 5G Que es el título Del programa O del proyecto ¿Qué va a poder hacer la gente Cuando realmente pueda usarlo? Porque ahora no todo el mundo Podemos acceder a él Bueno pues el Valencia 5G Es una iniciativa Que surge de la unión De entidades públicas De las universidades públicas valencianas De Valencia La Universidad Politécnica de Valencia Y la Universidad de Valencia Junto con el Ayuntamiento de Valencia Y la Generalitat de Valencia Estas cuatro entidades se juntan Y bueno Deciden Apoyar una iniciativa De la UPV Que consistía En traer a Valencia El evento mundial Del lanzamiento de la 5G Que ocurrió en 2019 Y se firma Dos años de acuerdo Para promocionar La inserción de la 5G En Valencia Y justo hoy Lo que hacíamos Era concluir Esos dos años de actividad Y anunciar a la vez Que el Ayuntamiento de Valencia Va a ceder unos espacios En la Marina Real Para seguir Desplegando Soluciones 5G Y demostraciones 5G De forma que la sociedad Sobre todo la industria Que es nuestro principal foco Para que ellos sean capaces De generar riqueza A partir de las nuevas tecnologías Pues acerquen a esa base tecnológica Conozcan la 5G Entren en relación Con los investigadores Con la gente de las universidades Que estamos desarrollando tecnología Y puedan transferir Ese conocimiento A productos Y en general A riqueza Seguramente No, seguramente no Con absoluta seguridad Esto da para Mucho más que una tesis Si yo le preguntara ¿Qué vamos a poder hacer? Pero déme dos ejemplos concretos ¿Qué podremos hacer las personas Con el 5G? Pero sobre todo ¿Qué podrán hacer las empresas Cuando lo apliquen? Bien, pues te pongo dos ejemplos Y un médico que está en el hospital De cabecera A cientos de kilómetros Y en tiempo real Y con bajísima latencia Es capaz de sentir Como su sensor Como el palito este Que se utiliza para ecografía Pues aprieta el cuerpo De la persona que está Haciendo una ecografía Y es capaz de hacer esa ecografía A distancia De forma que esto minimiza muchísimo Los movimientos de los médicos Y por lo tanto Maximiza el servicio En entornos rurales Eso es posible Gracias a la 5G Uno de los ejemplos Que mostrábamos hoy Y el otro ejemplo Que mostrábamos hoy Está relacionado Con la industria de la automoción Tan importante En nuestra región Sobre todo Por la planta de Almusaces Y entonces aquí Lo que mostrábamos Era un caso de uso De conducción remota Lo que ofrece ahora mismo El sector de la automoción O que va a ofrecer El sector de la automoción A sus clientes Es un servicio de valor añadido Por el cual El coche tendrá Inteligencia artificial Para darse cuenta De que has dejado de conducir Bien por un despiste Bien porque estás borracho Bien porque tienes un ictus O un ataque al corazón Y entonces es capaz De activar Una persona Que está remotamente De repente En una sala de control Y de repente toma el control De tu vehículo Y es capaz de pararlo Dejarlo a un lado Llamar a los servicios de emergencia Si es necesario Y por lo tanto Evitar un accidente mayor Y una fatalidad Pues esto también es posible Gracias a la 5G Porque la 5G Es la que permite La velocidad Y la baja latencia Los bajos tiempos de respuesta Por los cuales Yo puedo estar conduciendo Un coche En tiempo real Que está en China Y lo estoy manejando Desde mi casa En ese caso Un telepegador Manejando un vehículo Que está teniendo problemas Por un despiste del conductor Esto que parece Ciencia ficción Ya ha llegado ¿Se está precipitando La tecnología? ¿Se ha precipitado La tecnología En función Del contexto de pandemia En el que estamos? ¿Están llegando Avances que estaban previstos Para más adelante Y están llegando ahora O van a llegar ahora? Pues La ha acelerado Muchísimas cosas Es cierto Porque Ese ejemplo Que yo estaba poniendo Lo aplicábamos también A otro robot Que era capaz De acercarse A personas Que acceden A un evento Tomar la temperatura Con una cámara térmica Y con una visión artificial Y inteligencia artificial Detectar si tienen bien puesta La mascarilla Es decir La tecnología Aplicada En este caso A minimizar El contacto humano Y poner una interfaz Robótica Que me permita Pues minimizar El contagio En este caso O también Ese coche Que se conduce solo Puede ser Una ambulancia Trasladando Un paciente Infeccioso Del que pretendemos Minimizar los riesgos Entonces Sí que es verdad Que la pandemia Y esta situación De crisis Ha generado Grandes avances Tecnológicos Y muchísimas Genialidades Diría yo Que se están viendo Realmente Porque siempre En grandes crisis Aparece el genio Y la sensación De supervivencia Del humano Hace que surjan Verdaderas generalidades José Francisco Monserrat Catedrático De la Universidad Politécnica De Valencia Buenas noches Buenas noches Buenas noches Un abrazo Bueno Jesús Yo sé ya Que te interesa El tema Me interesa Por dos cosas Fundamentales La primera Es muy importante El poder manejar A distancia Las cosas de casa Es muy importante Yo en mi casa He conseguido Que lo único Que me haga caso Es Alexa Entonces Que desde fuera Yo ahora Ya puedo decirlo Suscribo Que puedo escuchar Cuando llegue Es un gran avance Pero segundo No olvidemos Que la gran batalla mundial En estos momentos Se está librando Alrededor de eso La gran batalla Entre Estados Ustedes y China Que es la gran batalla mundial Este chiste Que nos contamos aquí Está con el 5G Y en las grandes compañías Y en las grandes investigaciones Y por ejemplo En el tema de la medicina Es brutal O sea Cavadas lo cuenta mucho Ya la posibilidad De poder operar Desde aquí En África Por el tema del 5G O ya se están haciendo A través del sistema Leonardo De Vince Creo que se llama El sistema Operador Operaciones a distancia Grandes Eso es brutal Yo ya tengo un amigo Que tiene un coche Que la mitad de él Se conduce Con lo cual Puede ir Precisamente borracho Que el coche Le salva la situación No sé si es la finalidad Lo ha dicho él Lo ha dicho él Creo que es un gran avance Pero además Es un gran avance Hasta en el tema educativo Piensa en la gran posibilidad Con este tema De la educación online Que ya no tengamos Que estar memorizando La lista De los reyes godos Podamos dedicarnos A pensar En la civilización De los godos Porque el otro Lo tenemos tan fácil El acceso a esa lista Que no hace falta Estar estudiando Esas cosas Y podemos estudiar otras Mucho más interesante Los jóvenes de hoy Ya no les No, yo creo Pero la Alexa Es lo más importante La revolución Que se está generando En torno a A las nuevas comunicaciones Y a la nueva forma Nueva forma De teletrabajo O sea Esta pandemia Nos ha hecho avanzar En un año Lo que podíamos haber avanzado Debíamos haber avanzado En 5 o 10 años Todo se ha revolucionado Tremendamente El 5G Lo va a multiplicar Esa revolución Pero como bien decía Jesús O sea Ahora la batalla Se está jugando Entre Estados Unidos y China Y volviendo a lo de los impuestos Que decíamos antes Y me lo has oído decir alguna vez Vamos a resetearlo todo O sea Esto nos va a obligar A resetearlo todo Es imposible Que nosotros estemos Que la Unión Europea Esté liquidando impuestos Pensados Con una economía De hace 50 años Donde para enviar una cosa Tenía que pasar una aduana Ahora eso ya no existe Y seguimos liquidando Los impuestos Con estructuras pensadas Hace 50 años Con una economía de 50 años Con la economía de ahora Y por eso mismo Llega Google Y cuando O quien sea Y te vende un programa Y te lo vende Desde una zona De baja tributación Y te llega tu móvil Y luego decimos Es que no podemos hacer Que tributen Claro Es que no te has parado Europa Volvemos a Europa Europa no se ha parado A pensar Cómo hacer tributar Esas operaciones Porque tiene que resetear Todo el sistema tributario Y eso en todos los sistemas Claro Al final Todo esto Va muy rápido Y los demás Tenemos que ir igual De rápidos Y no lo estamos Añadidos Esas son las sombras Que está dejando la pandemia Y que nadie se ocupa de ellas Nadie se ocupa de eso Nadie se ocupa De la bajada de natalidad Nadie se ocupa Del tema De la revolución tecnológica En las escuelas Aquí perdona Aquí no rasgamos las vestiduras Porque un señor como el Rubius Se vaya a vivir a Andorra A ver Pero por qué Es verdad que la pandemia Ha acelerado muchas cosas Que había proyectos Que sabíamos que eran posibles Y ahora pues esto lo ha acelerado En ponerlo en práctica Ponerlo en marcha Y ya que sea una realidad Pero también desde la otra parte Es el saber que tenemos Una necesidad de cambiar También de modelo productivo Que es totalmente imposible Cambiarlo totalmente Pero empezar a ver otros U otras áreas Que son las que además Nos van a hacer O nos van a permitir avanzar Y que en el caso De que se suceda Otro panorama Esperemos que no Tan dañino como el actual Pues que podamos también Tener otros recursos Ahora el tema de la digitalización Yo creo que va a ser Que todos los países Van a luchar Por poder ser Uno de los países Punteros en ello Nosotros Europa Yo creo que siempre Ha ido a la cola Y nos hemos quedado Muy rezagados Y ahora como decíais Lo que es todo Las redes O sea Digamos la infraestructura De quién va a ser De 5G Pues está luchándose Entre compañías Que son de Estados Unidos O China Y nosotros Nos hemos quedado atrás Y bueno Y Valencia Quería ser Una ciudad De la innovación No ha podido ser como tal Pero esperemos que en la práctica Con proyectos como este De tener una base 5G Además en la Marina Que yo creo que es un sitio Que podemos explotarlo muy bien Porque ahora mismo Está semiabandonado Creo que tiene Mucha más potencialidad De la que se le está dando Y si lo desarrollamos Alrededor del tema De la innovación Creo que puede darnos También muchas Alegrías Por lo menos En la ciudad de Valencia Si quieres Susi Te doy la palabra O si no Te doy la palabra La primera Con el siguiente tema Me importa Termino con esto Yo creo que si algo Bueno hemos aprendido De la pandemia O deberíamos haber aprendido Lo primero Humildad Yo creo que Un virus que no ha puesto En jaque A toda la humanidad Por lo menos Un poquito de humildad Sí que deberíamos tener La importancia de inversión Inversión en tecnología Inversión en investigación Porque Y lo apuntaba antes Fede Una vacuna En un año Eso es un tiempo récord Y es objeto Y es objeto Porque todos Los gobiernos Han invertido Cantidades de dinero Sumamente importantes Sí, pero fíjate La diferencia es que Estados Unidos Ha apoyado a las farmacéuticas Y nosotros Lo único que hemos hecho Es adelantar la compra Que no es lo mismo Exactamente O sea, el matiz Es que es muy importante Europa lo ha hecho Tremendamente mal Lo que decías tú Yo estoy totalmente de acuerdo Nosotros tenemos que saber Hacia dónde queremos ir En Valencia Totalmente de acuerdo Pero hagámoslo O sea, aquí no digas Es que yo voy a ser El hito de la innovación Porque yo lo digo No, esto no funciona Sí Esto cómo funciona Genera las infraestructuras Suficientes Tenemos una costa preciosa La gente se vendría Aquí a teletrabajar Pero para ello necesitan Colegios extranjeros Necesitan un aeropuerto Internacional Necesitan unas infraestructuras De conectividad 5G Internet Etcétera Para poder trabajar En Altea En Denia Sería precioso Pero hay que generarlas O sea, yo no puedo decir De repente Voy a ser La innovación Del Silicon Valley Del Mediterráneo Valencia Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Genéralas Invierte Queremos ir aquí Voy a dotarlas De no sé qué Voy a hacer no sé qué Voy a apoyar Y no voy a ser En la comunidad autónoma De las más caras Cuando los directivos Vengan aquí a trabajar Su renta y su patrimonio Van a ser de los más caros Porque los directivos Van a decir Que no quieren venir Pregúntale a Andrés García Reche Que es el presidente De la Agencia Valenciana De Innovación ¿Qué le parece todo eso? No, pero vamos a ver Está que trina Pero es que nos radiamos Las vestiduras Londres ha dejado De tener un montón De empresas ¿Por qué nos han vendido A Madrid Una o dos o tres? No nos ha venido ninguna ¿Por qué? Porque somos un país Caro en impuestos Porque somos un país Con infraestructuras malas No te digo ya La comunidad valenciana De las de Barcelona ¿Por qué nos han venido A Valencia? Porque no les hemos ofrecido Metos cuadrados de oficinas Porque no les hemos ofrecido Un sitio Para que ellos estén cómodos Porque no tenemos Colegios ingleses O colegios extranjeros Para sus hijos Porque además Ser directivo en Valencia Es caro Porque el IR El IRPF es caro Y se paga patrimonio Todo eso hace que no vengan Entonces yo voy a ser Ya pero si no creas Los medios necesarios Para que sea Nadie va a venir Bueno pues con todo esto No tenemos mucho timo Pero os pido una opinión Sobre la cuestión Esta es la Valencia Del presente y futuro Sin embargo En lo que está pensando El Ayuntamiento de Valencia Es en ponerle una calle A Largo Caballero Que fue presidente Del Consejo de Ministros En la Segunda República Aniversario ayer Y también conocido Como el Lenin Español Sin embargo Las calles A Rita Barbera O Miguel Ángel Blanco Siguen esperando Esa dualidad La modernidad Por un lado Y luego una calle A Largo Caballero ¿Qué opináis? A mí me parece muy bien Que le pongan una caballera De Madrid las están quitando Pero a Largo Caballero Y a Vesteiro Y a Pablo Iglesias El fundador del UGT O a quien tú quieras Me parece Pero que no quiten Las otras Como este de Mallorca Que le quitó Una churruca Porque había sido la franquista Porque tenía nombre de barca Claro Que respeten los momentos En los que se ha puesto una calle Ya está Y luego tú puedes ir poniendo nuevas Porque aparecen Escritores que a mí no me gustan Pero le gustan a otro Etcétera O si no Podemos ir a la solución De los americanos No me hará Si se ha acabado Pero Es que esa es la gran contradicción La gran contradicción Es que yo quito una calle A un señor Que a lo mejor a mí me gusta Para ponerle otra Que le gusta a la otra La policía del pensamiento La policía del pensamiento Es la que se apodera Hasta de los nombres de las calles A la utilización política De absolutamente todo Hasta las calles Miguel Ángel Blanco Tiene la calle aprobada En Valencia Desde el año 2017 Aprobada Aprobada O sea no es que Rita Manuela no la tiene aprobada Podemos discutir Unos estarán de acuerdo Pero es que Está aprobada La de Miguel Ángel Blanco En el 2017 Si yo estoy equivocado Es la opuesta Fíjate Fíjate Fede Yo no voy a poner Si Rita tiene méritos Como alcaldesa No, no Como alcaldesa Para hacer una calle Pero una persona Que ha ganado Cuatro mayorías absolutas Porque los valencianos La han votado A partir de ese momento Tiene un reconocimiento popular Y tú tienes que meterle Una calle De más grande Porque tiene cuatro Estoy totalmente de acuerdo Y si quieres Y si quieres darse a algo caballero Porque en su momento Fue también un personaje Y hay gente Que le puede usar Pues perfecto Pero claro ¿Qué haces? La policía de pensamiento Que es lo que ahora más se lleva Anula cualquier posibilidad de pensamiento Que no piense como yo Lo que pensarían los socios de gobierno No del gobierno nacional Si a Miguel Ángel Blanco Ponemos una calle Que está aprobada en el año 2017 Lo que pensarían Pues a lo mejor por eso no la ponemos Entonces la utiliza Otra vez La utilización política De hasta las calles Bueno hasta las calles Ya es lo que me interesa Al fin y al cabo Porque estamos diciendo Todo el tiempo La pandemia es prioritario No tenemos tiempo Para abordar el model de financiamiento No tenemos tiempo para esto Pero sí que tenemos tiempo Para estar buscando A ver si cambiamos de calles Con el coste económico Que eso también implica Que no nos equivoquemos No solo coste administrativo También el coste adicional Que tienen los comercios Que tengan las calles Porque tienen que cambiar Sus tarjetas Sus domicilios No te planteas Lo fundamental Que es plantearte Cuál es el futuro Del urbanismo En la ciudad de Valencia Después de la pandemia Todas las grandes ciudades europeas Se están planteando Después de la pandemia Cómo debe ser el urbanismo Aquí Vamos a cambiar calles Pero el urbanismo De verdad Ha sido un urbanismo bueno Ha sido un urbanismo bueno Es que Jesús No, pero estábamos hablando Eso De la tecnología De lo que deberíamos estar pensando Para cambiar un modelo Y tal Y estamos ahora Pues con la calle Al blanco y negro Que es verdad Que dices Ahora de verdad Estáis pensando en estas cosas Porque miran hacia atrás No miran hacia adelante Eso del 5G Eso del 5G Les molesta Porque les hace perder El control de tu mente Lo hemos dicho aquí también Muchas veces Una empresa Una ciudad Una comunidad autónoma Un país Lo que necesita Es un plan estratégico Hacia dónde vamos O sea Yo qué quiero ser de mayor Yo de mayor Dentro de 12 años Dentro de 8 Quiero ser esto Bueno igual Ellos lo tienen pensado Lo que quieren es una ciudad Pequeñita Que mire hacia el pasado Y tal Yo creo Por un puerto pequeñito Eso es lo que realmente Es lo que quiere Es lo que quiere Pero que lo digan Vamos a ver Nosotros qué queremos ser de mayor Queremos no tener puerto Queremos tener puerto Queremos tener cruceros No queremos tener cruceros Lo que sea Y vamos hacia eso El problema Es cuando tú no tienes Ni unos ni otros Pero ahora mandan unos Tú no tienes una idea de ciudad O tú no tienes una idea de negocio O tú no tienes una idea de lo que sea Qué queremos ser de mayores Es lo más importante Para poder hacer algo en la vida Luego a lo mejor no haces nada Pero qué queremos ser de mayores Y eso es lo que no sabemos Y vamos a saltar de mata El control de la cismo Fede Quiero ganar las elecciones Y luego ya veré Cruces cortas Ya pero es que eso es un desastre Porque ni generas las infraestructuras necesarias Para estar el Silicon Valley Ni generas las infraestructuras necesarias Para no sé qué No haces nada No generas Ni siquiera tienen pensado En las redes de la MT Que ya vamos Que tiran para adelante Hay unos cambios La gente se queja Porque le viene fatal Pues entonces lo echan para atrás Y constantemente están Moviendo cosas adelante Y que no trae un proyecto Porque no hay proyecto Las estrategias suficientes Ni siquiera para Que se quede lo que tienes El 50% De los cítricos valencianos Ya están en Huelva y en Tarragona Hasta aquí Federico Lo siento Te tengo que cortar A la semana que viene Jesús buenas noches Buenas noches Carmen Susi Buenas noches Federico Buenas noches Hasta aquí el faro de hoy Descansen Buenas noches De Magnes